Pues esto de la separación de los residuos orgánicos es una muy buena estrategia, una muy buena idea, porque así no contaminaríamos otras basuras que son plásticos y todo, sería muy, a la hora de separarlos, sería como algo apropiado. La selección del reciclaje tiene que ir aparte, el orgánico aparte. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer, nuestro piloto que estamos haciendo, para que el orgánico no se vaya a nuestra basura, porque contamina contra el reciclaje de los otros trabajadores. Es que la basura hoy en día no se está acabando prácticamente, nosotros no estamos consumiendo por la misma basura de nosotros, y si la empezamos a tratar, porque sin ese aporte no vamos a cuidar lo que es el medio ambiente y lo que es el planeta. Esperamos concientizar cada vez a más personas de la importancia de la separación de los residuos orgánicos, y de la transformación de ellos, que no es basura, sino que es un recurso.